1-2-1-2 Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así Muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte Así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido Pasando Perfecto Han pasado el control 1-2-1-2 1-2-1-2 Queremos ver los brazos bien alto Más alto Más alto Así, así Muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte Más fuerte Así, muy bien Por último Por último Tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Perfecto Han pasado el control Han pasado el control Más alto 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 Han bajado el control ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oye, muévelo Zafo frito Calentito Suavecito Acachadito Apretadito El culito Oye mami Muévelo Sabrosito Oye mami Muévelo Oye mami Oye mami Muévelo Oye mami Muévelo Oye mami Oye mami Muévelo Oye mami Muévelo Oye mami Oye mami Muévelo Oye mami Muévelo 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 La música La música I like the bass pointing like that Catch the melody in above that I like the bass pointing like that Catch the melody in above that I like the bass pointing like that Catch the melody in above that I like the bass pointing like that Catch the melody in above that That I like the bass pointing like that Catch the melody in above that Catch the melody in above that I like the bass pointing like that Catch the melody in above that I like the bass pointing like that Catch the melody in above that I like the bass pointing like that I like the bass pointing like that ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. When change came in the form of a tall, dark, slim figure I dare you to fix your confused ass face And even think about calling him President Nigga Even I know it, eight long years in office There's not enough to fix the leaky faucets That need to be killed and rebuilt from the ground up The whole world is energized and wound up Because the big black paracism Finally cut down the crooked bush Look at us So happy that change came We don't realize there's 500 planes And 30,000 troops on the move to Afghanistan When the bullshit remains I don't know about change But I do know it takes more than days To remove a 500 year old bloodstain I can't complain But in a couple of years When the bullshit's still the same Who do we blame? I can't complain I just know it takes more than a couple of days To remove a 500 year old bloodstain And longer than a couple of days Let's start back If you've never known How often should I do I just want to make it собствен Let this world I don't know How often Let this world Doesn't Florida I don't know What Can Miss Miss Hurry Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 If you know what I'm talking about. I'm out. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!